El Amol's Restaurant y Habitaciones ofrece amplias habitaciones con aire acondicionado en el centro de la Reserva Natural de la Garrocha. Todas las habitaciones tienen suelos con baldosas, balcón y conexión wifi gratis. El restaurante Amol's ofrece desayuno y un menú que cambia a diario para el almuerzo y la cena. Está especializado en platos caseros catalanes y ofrece almuerzos para llevar. El centro de la localidad de Olote está a solo 2 kilómetros, mientras que el Parque Empresarial San Roque está a 300 metros de distancia. La carretera C-152 está a 200 metros de distancia. La propiedad tiene aparcamiento gratis. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.